Buenos días, buenos días a todos, gracias por su presencia. En todo caso, adoran las iniciativas que tiene la FETE y ATSIM en relación a estos talleres de socialización de la firma. Creo que nunca están de más porque en realidad uno de los puntos que más, uno de los elementos que más nos cuesta tal vez llegar a asimilar y a concretar y implementar las entidades públicas, los proyectos que vamos desarrollando es justamente la firma, porque la firma no implica únicamente un reto técnico, sino también un reto cultural, un reto cultural que nos lleva a, digamos que nos transfiere de una cultura donde todo se basa en papel, en la movimentación, a una cultura totalmente digital y poder asimilar y hacer un cambio en ese sentido, no solamente implicar un reto técnico, sino también mental, cultural, por parte de los funcionarios, que podemos iniciar. Bueno, en todo caso, para poder hablar de la firma digital y los usos prácticos que ya estamos empezando a dar desde el Estado, específicamente desde AGETIC, Comité Gestora de Gobierno Electrónico, hay que saber entender el contexto en el que se va desarrollando. Es decir, los compañeros de ATT y ATSIM irán a dar las explicaciones conceptuales, técnicas, normativas a través del uso de la firma digital, pero creo que es importante entender también el ecosistema que hace que esta firma digital sea efectivamente útil, aplicable y genere beneficios para la población en general. Lo que tenemos que entender es que actualmente nosotros nos enfrentamos, y ese es uno de los grandes retos, uno de los grandes adversarios por así decirlo, para el gobierno electrónico, era que nos enfrentamos a un Estado lleno de burocracia, un Estado lleno de procedimientos administrativos, internos, que están más pensados para, digamos, dentro de todo el marco normativo dentro de lo que se desarrolla, para teoría, son procedimientos que nos permitirían dar seguridad a la información y a los trámites que vamos gestionando en el interior del Estado. ¿Qué provoca esto? La necesidad de, primero, por un lado, para poder enfrentar este aparato burocrático y eliminarlo, simplificarlo con las ramitas o la firma digital, requerimos primero autorización normativa. Es decir, muchas veces es algo que pase a las instituciones. Los funcionarios, las entidades, los procesos administrativos basan todo ello en las normas, los reglamentos, las resoluciones que tienen aprobadas y en una aplicación, además, fría de estas normas, ¿no? Creo que es algo que, en general, el Estado peca. Es un hecho en el que, por lo general, en las diferentes instancias del Estado se cae, y creo que es un gran error, la interpretación fría de la norma sin saber cuál es el espíritu en sí de esa ley y cuándo en un momento específico puede dejar de ser válido. Es decir, hasta un cierto momento era entendible que, en alguna medida, yo pida firmas manuscritas de directores, de ministros, para que emitan, no sé, certificados de nacimiento, títulos profesionales o lo que fuera. Pero en la medida en que nos vamos a dar cuenta de que existen nuevas herramientas tecnológicas que nos permitan, de alguna forma, dar mayor confiabilidad a la información y, además, no caer en procedimientos burocráticos de firmas manuscritas, tenemos que empezar a darnos cuenta de que esa normativa, que en un momento podría haber sido sustentable porque no existían otro tipo de herramientas de verificación, de certificación de información, ya debe ser modificado, porque ya hay nuevas herramientas que nos van a permitir darle más confiabilidad al interesado en la información que está solicitando, en el trámite que está gestionando la ciudadanía y también a la entidad pública como un respaldo humano, como herramientas de mayor respaldo. Generación de papel de forma excesiva, es decir, creo que sucede actualmente todavía hay una lógica de, por lo menos por parte de los funcionarios, hay una lógica de solicitar todos los papeles, si el reglamento, si es que la resolución ministerial o la que fuera o el decreto supremo te dice que pidas tres requisitos, a veces el funcionario por el respaldo que quiera tener o justamente por respaldarse ante la normativa, pide diez, no solamente los tres. ¿Por qué? Porque hay toda una responsabilidad administrativa que se carga sobre los funcionarios, entonces el funcionario muchas veces cae en la lógica del miedo, es decir, muchas veces, lastimosamente, es que al parecer el miedo que se aplica sobre, o la responsabilidad administrativa que se aplica sobre los funcionarios, se cree de forma equivocada, que va a ser el factor que va a garantizar que los procesos se desarrollen de forma correcta, pero no necesariamente es así, porque ese tipo de, digamos que, de criterios se degradan y hacen que lo que generemos sean funcionarios temerosos de lo que les vaya a pasar. Y a raíz de eso, ¿qué pasa con el funcionario? Para que no le caiga ningún tipo de responsabilidad, empieza a pedir otro desrequisito, 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 ¿no? Entonces estamos generando un procedimiento, o lo estamos haciendo más burocrático de lo que ya era, a pedir un montón de papel, papel que fácilmente podría llegar a ser eliminado o verificaciones a través de ese papel, que fácilmente podrían llegar a ser reducidas a través de herramientas como las que vamos a explicar posteriormente. Después, no se pueden realizar tampoco cambios con facilidad, es decir, justamente porque ya todo este aparato burocrático ha sido tan arraigado, ya es casi automático el procedimiento administrativo, es decir, los funcionarios no entran nunca en una lógica de cómo puedo mejorar esto, ¿no? Por lo general, lamentablemente no es así. ¿Por qué? Tal vez por los factores que he explicado anteriormente, pero no hay una continua evaluación, digamos, institucional que puedan hacer las entidades para ver cómo mejorar sus servicios, cómo cambiar la forma de desarrollar sus procesos para que los servicios que ofrecen a la ciudadanía sean mejores. Y perdemos un poco el hilo, ¿no? Como entidades públicas nosotros tenemos la función específica, el deber de, bueno, ante todo cuidar el servicio hacia la ciudadanía, esa es la ciudadanía la que nos debemos, pero a veces perdemos el norte por procedimientos internos y nos informamos más de cuidarnos nuestras espaldas que de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Los tiempos de atención son prolongados, eso lo sabemos todos y creo que todos acá creo que somos funcionarios públicos o casi todos, pero también somos ciudadanos, ¿no? Y creo que todos nosotros en alguna medida nos hemos visto en alguna ocasión involucrados en trámites engorrosos, molestosos para cada uno, de nosotros, que implican procesos de revisión, procesos de espera, lo que decía el presidente, ¿no? El vuelvo hace mañana y todo ello, que creo que todos nos hemos enfrentado. Y creo que si sabemos ver como Estado de forma estratégica un proceso de certificación de trámites, vamos a empezar a darnos cuenta de que también puede tener incluso como imagen institucional buenos réditos para el Estado. Es decir, cuando yo voy al Estado y me enfrento con una fila de 500 personas, estoy esperando toda la mañana para que me digan que vuelvo al día siguiente porque no me pueden atender, o cuando yo vuelvo porque tenía que recoger mi trámite los cinco días y me dicen que todavía no está, ¿qué imagen estoy transmitiendo como Estado ante la ciudadanía? La ciudadanía ve al Estado, o sea, se lleva la impresión que se lleva de la ventanilla del trámite. Si es que no la han tratado bien, si es que no hay mucho ese tipo de cosas. Esa es mi impresión de mi Estado. Porque creo que la ventanilla, lo que nosotros consideramos y creo que tenemos que darnos cuenta es que las ventanillas son casi, bueno, no sé si el único, pero uno de los más directos mecanismos de reacción entre la ciudadanía y el Estado. Y creo que hay que saber entender que en la línea de que mejoremos esos servicios, la impresión y la imagen que se va a llevar de la ciudadanía de ese Estado va a ser mucho más satisfactoria. Y la imagen como Estado sabemos que es algo que tenemos que saber cuidar además. Y a eso también nos vamos con que la atención a la ciudadanía no sea adecuada. Es decir, pueden haber procesos o justificaciones operativas por las cuales el servicio de la población tal vez no sea bueno, ¿no? Es cierto, o sea, muchas instituciones públicas tal vez todavía no tienen toda la infraestructura necesaria, tecnológica, para poder mejorar, posiblemente no disponer todas las herramientas, ni siquiera de las condiciones laborales adecuadas, que es un factor. Y también procedimientos concedimientos muy burocráticos, que es otro factor. Pero también no existe, y creo que es algo de lo que deberíamos empezar a trabajar como entidades públicas, una mayor sensibilización desde el funcionario público hacia la ciudadanía, hacia la población a la que sirve, ¿no? Ahorita estamos funcionando en una lógica en la que yo, funcionario, me veo obligado a desconfiar del que está frente a mí en la ventanilla. Por eso le pido requisitos, porque tengo que dar por sentado el hecho de que esta persona me quiera engañar. Por eso quiero pedir certificaciones, por eso le pido requisitos. Y tampoco entiendo que de alguna forma yo me debo a esa persona. Esa persona hace que exista mi institución como tal, hace que exista mi cargo, por lo tanto debo darle un buen servicio, ¿no? Hay que empezar a entender eso y que, posiblemente, talleres como estos o algún otro tipo de herramienta de trabajo podría ayudar a que los funcionarios empiecen a entender ese rol que tienen, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta dificultad de atención a la ciudadanía, ¿qué es lo que genera de forma muy grave y concreta? Dos cosas importantes que va a dar mano con lo que les explicaba anteriormente. Filas en las puertas de las instituciones, por lo menos en aquellas que proveen servicios directos a la población y también un montón de papel, ¿no? Por lo que les explicaba también anteriormente. Lo que sucede muchas veces, y eso hemos sido experimentando en diferentes proyectos en los que hemos ido desarrollando con las entidades, a veces por esa aplicación fría de la norma, el funcionario a veces ni siquiera ya recuerda por qué pide lo que pide, por qué pide el requisito X, por qué pide el certificado en ese momento, por qué. Por qué a algunos ocasiones se han dicho por qué es lo que siempre se pedía y siempre se va a pedir. Y además hay que empezar a entender que el papel como tal, incluso ahora, antes de la implementación de herramientas como la Quimbo, la Interactividad de Datos, nunca ha sido el papel al que nos ha interesado. No es el certificado de nacimiento que me interesa, es saber en qué momento ha nacido esta persona. No es el título profesional que me interesa, es saber el hecho, lo que está registrado en ese documento, que ha sido una persona, que es una persona profesional, que es una persona titulada. Entonces, en la medida en que empecemos a darnos cuenta de que no nos interesan los documentos, los papeles como tales, sino la información que está en nuestros papeles, vamos a empezar a, creo que va a ser el primer paso en el cambio que estamos queriendo lograr, el cambio de inventariedad que estamos queriendo lograr. Porque cuando hablamos de herramientas digitales, a eso nos vamos a enfocar, al dato, no al papel. ¿Cómo podríamos mejorar la atención a la ciudadanía? Y es ahí donde ya empieza, previamente hemos identificado las problemáticas que existen, ¿no? En este momento, que todavía se explica en las diferentes instituciones, que actualmente son. Pero ¿cómo podemos llegar a mejorar ese servicio? Y es ahí donde el gobierno electrónico adquiere fuerza. Es ahí donde el gobierno electrónico se justifica como un proyecto de Estado, porque es un mecanismo a través del cual el Estado, aplicando el gobierno electrónico, va a poder llegar a la ciudadanía y a mejores servicios a la ciudadanía. A veces parece que el gobierno electrónico sería un, es un proyecto, es una tarea muy técnica, ¿no? Es aplicar herramientas, tecnologías, interoperar sistemas, aplicar la prima digital y todo ello. Pero reiteramos, no es tan frío como es. Lo bonito del gobierno electrónico es que las consecuencias que genera con la implementación de sistemas de simplificación de trámites, por ejemplo, son consecuencias también sociales, como las que les íbamos explicando. Son a veces incluso políticas, ¿no? Porque redefine la forma de trabajar dentro de una institución. Que eso sale muchas veces. Actualmente, las instituciones se enfocan o invierten un montón de recursos, un montón de personal en la revisión de carpetas, en la firma de los documentos, en la entrega de los documentos en ventanilla. Hay muchos recursos invertidos en eso. De hecho, hace un tiempo en los Estados de México, intentando hacer un diagnóstico del Estado de diferentes entidades públicas y medir los porcentajes. ¿Qué porcentaje de las entidades públicas o de los recursos de las entidades públicas se invierten en las partes sustantivas, desde donde se emite política pública, desde donde se emiten planes estratégicos, por así decirlo? ¿Y qué parte de los recursos del Estado se invierten en actividades más administrativas, como el procesamiento de trámites, revisión de carpetas, firmas, los vistos buenos, las mosquitas, ¿no? Hay entidades y hay lugares en los cuales estamos 50-50. 50% de los recursos del personal se dedica a procesar trámites y 50% a hacer la parte más sustantiva de la institución, como la política pública y todo ello. Incluso en casos más extremos, en los cuales el personal administrativo es mayor que el personal que se dedica a hacer este tipo de trabajo, al trabajo que real es la razón de ser la entidad. Pero bueno, en todo caso es cambiando todo eso, desde lo técnico y desde lo cultural, como podríamos llegar a un mejor servicio a la ciudad de México. ¿Qué es gobierno electrónico? De una forma muy fría se puede decir que el gobierno electrónico desde la aplicación de tecnologías de información y comunicación en la administración pública, de hecho, por lo general, incluso internacionalmente así se lo entiende. Pero aquí en Bolivia queremos, tal vez, ser un poco más, no caer en ese concepto que no es que sea incorrecto, pero queremos ampliarlo de alguna forma. No solamente se trata de digitalizar los procedimientos, de simplificarlos, de... no se trata solamente de algo tan operativo como llevar el trámite al sistema, sino se trata también de relaciones, de una relación digital entre la ciudadanía y el Estado. Ese es el valor y la parte más, tal vez más sustantiva de todo el proceso de gobierno electrónico, porque implica una relación social entre la ciudadanía y el Estado. Se supone que lo que tenemos que lograr con proyectos, uno de estos, es que la ciudadanía se sienta más cercana a su Estado, que también lo sienta más transparente. Actualmente hay procedimientos administrativos con casi todos los trámites de alguna forma, uno no entiende cómo sucede internamente, uno no sabe qué mecanismos de seguridad se dan. Todos estos procedimientos administrativos con gobierno electrónico y además incluso los procedimientos institucionales, información institucional, tienen que llegar a transparentarse, tienen que estar cargadas en plataformas abiertas, tienen que haber mecanismos de verificación directa desde la ciudadanía hacia el Estado, una relación mucho más estrecha, eso implica el gobierno electrónico. Mejores servicios y una relación más estrecha entre el Estado y la ciudadanía, porque esto está incorporado, o este tipo de concepto está en el plan de implementación del gobierno electrónico que ya ha sido aprobado. Se dice que el gobierno electrónico son interacciones digitales entre el Estado y los ciudadanos, entre las entidades públicas del Estado y los servidores públicos y las empresas, e implica relaciones humanas, no meramente relaciones o conexiones digitales, lo que crea la ilusión de un cierto ficticismo hacia las relaciones sociales entre el gobierno y la ciudadanía. Creo que nos convendría nosotros decir que simplemente es digitalización de procesos, pero a medida que entendamos que es un proceso de relacionamiento con la sociedad, vamos a entender que así también tenemos que enfrentar como un cambio de paradigma mental de este funcionario. El marco normativo que respalda todo el proyecto de gobierno electrónico, lo más pesado que tenemos es la ley 164 de la ley general de telecomunicaciones, donde se da la orden a las entidades públicas de implementación del gobierno electrónico, pero además se hace reconocimiento, todos sabemos de la firma digital como un instrumento de un mecanismo de procesamiento válido para diferentes procesos administrativos o los que fueran reconocidos ya por el Estado. Tenemos el decreto supremo 1793, que reglamenta la ley 164, donde se habla con mayor especificidad sobre las entidades certificadoras como la CID y otros, se habla de una forma más específica de la firma digital también y del gobierno electrónico. El decreto supremo 2514, mediante cual se crea la AGETIC, este decreto se ha creado en el 2015 y hace que AGETIC ya se cree como una entidad consolidada para implementar lo que ya venía proyectándose desde la ley 164, gobierno electrónico. Ya tenemos una entidad que se ha creado justamente para la implementación de gobierno electrónico en el Estado. Hay una entidad que se hace responsable de simplemente ser. Y el decreto supremo 3251, fresquito, recién aprobado este año, que me imagino también la mayoría de ustedes ya tienen conocimiento, que se trata de la idea que aprueba la implementación del plan de gobierno electrónico y de software libre en el Estado. Por ejemplo, ya se definen en estos planes las directrices específicas que deberían guiar las entidades en implementación tanto del gobierno electrónico o de esos procesos administrativos como software libre, con plazos definidos, en el plan de software libre por lo menos hay plazos definidos para esta implementación. Hay una serie de, hay una miniatica ya descrita para qué debe contemplar qué identidad para empezar a incorporar software libre en sus instituciones. Software libre va sí o sí de la mano del gobierno electrónico porque todo esto se desprende de un pilar o un principio que manejamos en el Estado, de soberanía tecnológica. Termino por soberanía tecnológica, el desarrollo de tecnologías, de la tecnología que fuera, por nosotros, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos y aplicar a nuestras necesidades. Esto es obviamente lo que se hace en el desarrollo de sistemas de CACETIC, por lo que trabajamos continuamente con ustedes, con las entidades, desarrollamos nuestra propia tecnología, revisamos nuestras necesidades y las aplicamos de acuerdo a ello. Y esto es obviamente lo que se hace de un software libre. No se trata ya de, en verdad, de comprar un software súper caro con un código cerrado que no sabemos qué hace. Es muy diferente al comprar, o desarrollar en realidad, un software propio que sabemos qué es lo que va a hacer, cómo valorar nuestros datos, cómo maneja la información por debajo, ¿no? Bueno, nuestra base es la implementación de gobierno electrónico. Actualmente lo que tenemos es que tenemos, obviamente, simplificación de trámites, que es uno de los puntos que más hemos ido trabajando desde CACETIC. Tenemos más de 20 trámites simplificados con un buen proceso de simplificación. Hay trámites que hemos ido desarrollando por diferentes entidades, los hemos ido coordinando. Hay muchos que ya se han materializado, muchos de estos tienen firma digital como una herramienta de verificación y ya están dando sus primeros beneficios, ¿no? Y sus primeros beneficiarios. Tenemos cinco instituciones que ya son parte del catálogo de interoperabilidad. Esa es otra de las funciones, otro de los roles que nosotros tenemos en CACETIC. Estamos construyendo un catálogo mediante el cual supone que todas las entidades públicas van a consumir servicios de datos. Tenemos a CACETIC, tenemos a Banco Unión, tenemos a Fundempresa, tenemos impuestos nacionales. Y es un catálogo que además debe ir creciendo, mediante el cual, o sea, si yo me quiero incorporar a una red de intercambio de información, podemos, se coordinan con AGETIC y podemos habilitar la forma de incorporarlos también dentro del catálogo. De forma tal que los datos que quieran compartir las entidades estén definidas en ese catálogo y puedan solicitar en caso de que yo requiriera verificar los datos personales de una entidad, puedo acudir al catálogo para incorporarme dentro de esa red de información. Quiero validar cédula de entidad, fecha de nacimiento, nombre, porque el catálogo de interoperabilidad quisiera utilizar los servicios de CEGIL. Hacemos acuerdos institucionales correspondientes y ya se entiende. Pero ya se tiene una herramienta centralizada donde podemos, de forma ordenada, saber cuáles son los servicios que son públicos y que nos interesaría compartir. También tenemos 10 instituciones que son parte del proyecto de la plataforma de pagos. Así como el catálogo de interoperabilidad, este es otro proyecto transversal a los diferentes proyectos de simplificación de trámites. La plataforma de pagos nos va a permitir hacer el pago de los servicios correspondientes a la ciudadanía, nos va a permitir hacer el pago de servicios desde el mundo digital. Es decir, va a haber una plataforma, cada uno de los trámites tiene sus propias tarifas definidas. En todo caso, las personas que quieran hacer el pago de algún trámite van a poder hacerlo de sus cuentas bancarias, con el peor de los casos acudiendo al banco, pero ya haciendo la petición de pago del trámite desde internet online. Yo digo, voy a querer pagar un certificado de nacimiento, se me da un ticket y hago un ticket que es el 111, entro a mi cuenta bancaria a través de un INET o podría ir al banco y yo digo, quiero pagar este ticket, me dicen cuál es el monto que tengo que pagar y en el momento que hago el pago, automáticamente ya se ha registrado en el sistema o en la plataforma correspondiente que mi pago se ha concretado y por lo tanto se me puede dar el documento. ¿Qué evitamos con eso? Muchas veces existen que por su conocimiento, obviamente, las personas no hacen el pago correcto, a veces pagan más de lo que deberían pagar para un trámite, porque no hay un mecanismo de control de las tarifas. La plataforma de pagos, como ya va a tener un tarifario definido, nos permite hacer ese tipo de control. También tenemos más de 3.000 usuarios con firma digital para realización de trámites. Muchos de estos sí son actualmente usuarios de la aduana. Como decía previamente, la aduana ha sido una de las pioneras en aplicar la firma digital para los casos de exportación de productos y todo ello, pero también estamos aplicando en diferentes entidades otro tipo de herramientas como la firma digital para otros funcionarios, principalmente funcionarios de altos rangos, directores, todo ello. Seis comités interinstitucionales de simplificación de trámites integrados con más de 30 entidades, es decir, dependiendo de lo que nos, del proyecto que iba surgiendo, porque sabemos nosotros y algo que nos tenemos que dar puntos es que un trámite como tal puede ser a veces muy simple, pero implica la coordinación interinstitucional con varias entidades. ¿Por qué? Porque en un trámite X se pide certificado de divorcio, se pide derecho a propiedad y derechos reales, se pide no sé qué, no sé qué, no sé qué. Muchos de estos insumos informativos, de estos datos que se nos provee a través de los requisitos, son otras entidades públicas las que se encargan de darnos. Por lo tanto, la intervención en un proyecto de simplificación de trámites nunca, nunca, casi nunca es únicamente con una entidad, sino es con una entidad y con todas las que alimentan ese proceso a través de la dimensión de los documentos correspondientes. Eso hace que se generen comités interinstitucionales de simplificación, que se coordinan, muchas veces nos reunimos aquí en vicepresidencia y con otras entidades, con una entidad, digamos, que está interesada en la simplificación y se establecen acuerdos. Y así es como surgen los acuerdos para intercambio de información, interoperabilidad de datos y todo ello. ¿Qué sistemas ya tenemos actualmente implementados? Estos no son todos, tenemos algunos más que estos, pero tal vez estos serían los más importantes. Estamos en el proceso de implementación de la Oficina Virtual de Registro de Comercio con el Ministerio de Desarrollo Productivo, es algo que se está coordinando con ellos, así como el Sistema de Registro y Certificación de Unidades Productivas. El Sistema de Registro de Unidades Productivas es lo que se trabaja desde Promueve y ProBolivia, los certificados ProBolivia, Promueve, se ha hecho en Bolivia, también coordinado este proyecto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, se están empezando a emitir con firma digital también desde estos ministerios. Por lo menos lo de ProBolivia y lo de ProCertificados promueve que muchas veces las unidades productivas solicitan tramitar para acceder a beneficios de licitaciones, ahora van a ser tramitados solamente desde el mundo digital. Se les va a enviar con firma digital de los testos que son mencionados digitalmente y bueno, en todo caso ya van a verse beneficiados de un proceso más simple y más rápido de certificación y acreditación de unidades productivas. Tenemos el Sistema Pumara que se ha coordinado, esto se ha trabajado con el Ministerio de Salud y también con los seres departamentales. Lo que permite este sistema es hacer la asignación de estudiantes de internados rotatorios, estudiantes del área de la salud, de autología, de enfermería, que desarrollen sus prácticas en el área rural. A través de esta plataforma se hace una asignación automática a los establecimientos de salud con datos que recuperamos en servicios del SNIC del Ministerio de Salud. Se asigna automáticamente de forma georeferenciada, se emite la credencial de asignación con firma digital y una vez que el estudiante concluye el desarrollo de su práctica profesional, se permite una resolución administrativa también con firma digital para que posiblemente pueda gestionar su trámite de titulación. Por eso, documentos certificados y validados de forma digital. Tenemos también la oficina virtual de trámites del Ministerio del Trabajo, que es uno de los proyectos también más grandes que estamos trabajando actualmente, mediante la cual, además de hacer el registro obligatorio, cada uno de los empleadores tiene que hacer la declaración trimestral de sus trabajadores. Cada empresa privada se ve obligada a hacer la declaración de todos los trabajadores que tienen registrados en su planilla, los sueldos que les paga, los beneficios sociales de los que acceden. Antes lo que sucedía es que se registraban planillas casi manuales. Sí se podía descargar desde una plataforma que tenía el Ministerio del Trabajo, pero también se la seguían entregando de forma manual. Había técnicos en el Ministerio del Trabajo que se preparaban de revisar planillas por planillas, los números cuadrados, los salarios, si los descuentos, si los aguinados, todo ya coincidía de forma correcta. Y bueno, después se les emitía un documento firmado de manera manuscrita, de certificación, de aprobación. Todo esto se lo ha llevado al punto digital. Estamos registrando en esta plataforma si llegan dentro de recuperar servicios como impuestos nacionales, que nos permite certificar que los usuarios de la plataforma tengan un ID vigente, que no tengan observaciones. Recuperamos el Fundo Empresa, mediante el servicio del Fundo Empresa, todos los datos institucionales y de constitución de las empresas. Consejible, hacemos contrastación para verificar los datos personales de los trabajadores y todo eso. Y además, como chévere de la doctora, aplicamos la firma digital. Las instituciones, las empresas envían sus declaraciones en línea, esa es su cuenta correspondiente, y el Ministerio del Trabajo se ocupa de certificar estas declaraciones aplicando la firma digital de los funcionales que correspondan. Ahí ya se cierra todo el ciclo y hemos llegado a que este sistema, a que este trámite sea únicamente digital ahora. Y también tenemos el Registro Único Nacional de ONGs, que nos permitió tener la información autorizada y transparente del trabajo de las ONGs, estamos coordinados por el Ministerio de Planificación. Cada ONG quiera o renovar su registro o hacer un registro inicial de su organización, lo que antes duraba hasta 9, 10 meses, ahora va a poder hacerlo en una plataforma digital, verificando sus datos propio, con el Servicio de Impuestos Nacionales, los que correspondan, con CEGIB y todo ello, y va a ser su solicitud y petición también en línea, y la aprobación va a ser lo propio también en línea y con firma digital. Bueno, ¿cuáles son las características que de alguna forma hemos intentado crear que se apliquen en nuestros sistemas? Primero, un enfoque hacia ciudad. Muchas veces lo que sucedía en las instituciones, de hecho, cuando vamos a coordinar un proyecto de simplificación, se concreta la voluntad política con alguna MAE, con algún directorio, todo ello, que nos ayuda mucho en el desarrollo de todo el proyecto, pero después ya se hace el trabajo operativo con el funcionario que va a ser usuario final del sistema. Y en algunas ocasiones lo que sucede, y claro, es natural, nosotros como AGITIC tenemos que hacer un relevamiento de información, hacemos un mapeo de los procesos administrativos del trámite, como tal, como sucede ahora, pero muchas veces lo que sucede es que, primero, el funcionario obviamente se ve invadido, ¿no? Porque yo de pronto desde otra entidad vengo y le quiero mover el piso, le quiero decir que haga su trabajo de otra forma. Incluso a veces se ve preocupado, ¿no? Porque el trabajo o el sistema lo pueda sustituir a él. Pero bueno, eso no es necesariamente así, eso es lo que tal vez tenemos que empezar a trabajar y a entenderlo bien. Eso no implica el gobierno de trámite necesariamente. Pero en todo caso sucede esto, y también el funcionario, bueno, en realidad es posible cuando sabe que se va a hacer un sistema, cree que su procedimiento tal cual lo va a ver en el sistema. Es decir, antes hacía una nota interna a mano o desde un Word y ahora la va a hacer en el sistema. Antes hacía, no sé, el informe, del informe, del informe en Word, en su computadora lo firmía y ahora va a tener en el sistema. Y no es necesariamente así. Porque lo que sucede, o sea, sería muy fácil digitalizar la burocracia, hacer que todo lo que el funcionario se lo ve en la pantalla y su proceso es mediante una plataforma. Pero justamente porque se tratan de procesos o de proyectos de simplificación de trámites, ahí se aplican criterios como la automatización de procesos, la verificación de datos en línea o la interoperabilidad de datos y todo ello. Entonces, no es lo que va a ver en la pantalla el funcionario, no es tal vez lo que hubiera esperado. Todo lo que hacía él solamente que traducía un sistema, sino ve menos pasos, ve menos cosas y ahí se ve invadido, se ve susceptible porque dice, ya nos están haciendo ciertas verificaciones. Pero el panorama cambia cuando empieza a entender, empieza a hacer uso del sistema y se empieza a dar cuenta que en realidad este sistema simplificado, este proceso simplificado, digitalizado, automatizado, le da mayores niveles de seguridad y hace que su carga laboral en todo caso se vea más reducida y posiblemente tenga más tiempo de hacer lo que se debería hacer desde una entidad pública. Emitir políticas públicas, invertir los recursos más en procesos administrativos, en procesos sustantivos de la entidad. Bueno, simplificación de procesos, no digitalización de la autocracia, eso es lo que les explicaba en este momento, ¿no? O sea, no se trata de digitalizar todo lo que yo hago y llevarlo al sistema. Se trata de mejorarlo, simplificarlo, entender que las herramientas tecnológicas nos permiten eso y que hay razones cooperativas por las cuales algunos procesos que antes yo hacía ya no son necesarios de hacer. sistemas en línea interconectados, eso es otro de los principios que nos rige y con eso también nos referimos a la interoperabilidad de datos, es decir, todos los requisitos que antes yo pedía, como nos decíamos anteriormente, ¿no? Antes yo pedía ABCD, pedía certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, certificado de divorcio. Con lo que nos interesa no es eso, lo que nos interesa es el dato. Entonces cuando implementamos mecanismos de intercambio de información entre instituciones, dame el certificado, dame el estado civil de esta persona, está casado, dame, no sé, la fecha de nacimiento de esta persona, es esta, es esta, es esta. Empezamos a interoperar datos de estas plataformas y el procesamiento se garantiza que se hace totalmente en línea y además se da mayores niveles de confiabilidad de la información. ¿Por qué? ¿Qué sucede ahora? Lo que sucede ahora es que yo agarro, te presento un documento, un requisito X, el certificado de nacimiento, digamos, y el funcionario lo más que puede hacer es verificar que tenga el timbre del órgano correspondiente, que tenga los colores, que tenga el membretado, que sea el mismo tipo de papel. Esas son las mayores certezas a las que podemos llegar. O sea, realmente no hay ninguna herramienta, si nos olvidamos de las herramientas digitales, que nos permita verificar que esa información del documento que nos están entregando sea auténtico, que sea valido. Pero como ahora establecemos mecanismos de interoperabilidad, de consulta, la fuente primaria que emite ese dato, yo ya destino de responsabilidad al funcionario como tal de verificar, porque es la plataforma a través de las condiciones correspondientes la que se va a encargar de verificar esos datos y solamente va a consultar la base de datos de las fuentes primarias de información. ¿Con eso qué garantizamos? Confiabilidad en los datos, seguridad en los datos. Ya lo respaldamos más, por así decirlo, al funcionario que se puede hacer estas verificaciones. Y en todo caso, uno de los puntos más bonitos a los que queremos apuntar, todavía no se ha terminado de aterrizar, pero es empezar a generar estas redes interconectadas de información para que nos iban como base para la toma de decisiones. Es decir, lo que sucede actualmente, que no es tampoco una mala práctica, pero sí se da, desarrollamos procesos de censos y todo ello para tener un mapeo de cuál es la situación socioeconómica del país. Pero primero es una información que se tiene, imagina, toma su tiempo, procesar, publicar, para que se puedan tomar decisiones en base a ello. No es una información que se genere en el momento mismo de que se generan esos registros. Es decir, te tienen que preguntar, ¿eres profesional? Sí, no. ¿Estás casado? Sí, no. Ese es el proceso de relevamiento y información. Y esos son los mecanismos que utilizamos para que después las altas autoridades tomen decisiones. En cambio, con los proyectos de gobierno electrónico, a través de estas redes interconectadas de información, se supone que ya vamos a tener bases de datos que tienen estos registros. Y como además van a estar conectadas, vamos a tener, yo voy a entrar al sistema, voy a decir, el ministro está solicitando saber cuántas personas se han postulado a las universidades indígenas y cuántas no han entrado. Me genera un reporte, me genera, le reporta al ministro y el ministro en un instante, con un simple reporte del sistema, ya vas a ver cuántas son las personas que no han entrado a una universidad indígena y se han postulado y entonces va a poder tomar la decisión de invertir, invertir en infraestructura para unidades educativas. O sea, toda esa información que antes se captaba o que se capta todavía desde mecanismos como los censos y todo ello, ahora ya la vamos a tener centralizadas en redes de información interconectadas que nos van a permitir generar reportes para que las altas autoridades tomen decisiones de política pública. Las aplicaciones ya de la firma digital, bueno, les he hablado mucho, ha sido lo más extendido, pero ese era el contexto en el cual hemos ido trabajando y ya realizamos específicamente la firma, con una de las herramientas que nos ha permitido hacer todo lo que hemos sido explicado previamente. Actualmente, ¿en qué plataformas estamos utilizando la firma? Primero, por un lado, la aduana, la hecha por su parte, para lo que les comentaba en relación a exportaciones y todo ello. El Ministerio del Servo de Reacción Alcumara, para lo que les explicaba anteriormente, la certificación, la asignación de estudiantes a los centros, a los establecimientos de salud, van a desarrollar sus prácticas académicas, se les envía una credencial con firma digital. Y también, lo más importante, se les emite al finalizar su entrenador rotatorio una resolución administrativa, cada ser de su límite, firmada digitalmente para que después sea utilizar la tramitación de títulos profesionales de sus estudiantes. El Ministerio del Trabajo, en la certificación del ROE, del Registro Obligatorio de Empleadores, a través de la plataforma que se explicaba anteriormente, y también para la certificación de las planillas que declaran las empresas, verifica e ingresa con su cuenta a los usuarios correspondientes al Ministerio del Trabajo y lo firma digitalmente. Pero además, aquí ya tiene mayores niveles de seguridad. ¿Por qué? Porque antes sucedía lo que les decía, ¿no? Había un técnico que revisaba manualmente que se podía equivocar y revisar las planillas y darle a su cifre para que las firme, ¿no? Pero el sistema ahora todo es digital y el sistema es el que se puede hacer esas verificaciones, contrastar datos, verificar que los cargos se hayan hecho bien. Por lo tanto, al director que va a firmar digitalmente le llega información totalmente limpia y confiada. El Ministerio de Desarrollo Productivo, lo que se refiere a certificación de unidades productivas, lo que les comentaba, promueve el ProBolivia, estos documentos, estas certificaciones ya se emiten con firma digital y llegan por correo electrónico y a la cuenta correspondiente de las unidades productivas solamente por el mundo digital. Por eso que evitamos que las instituciones que los interesados tengan que volver a ProBolivia, tienen que ir a ProBolivia, a solicitar su certificado. Como ha sido un proceso paulatino, ya estamos empezando a incorporar el ProBolivia y ProBolivia ya lo hemos hecho ese tiempo. Y también tenemos en el Ministerio de Clasificación, lo propio que les he explicado, para la autorización y el reconocimiento de una ONG, se emiten también documentos, un pequeño vouchercito que se firma digitalmente, es una plataforma digital que hace y que autoriza para que una ONG pueda desarrollar sus actividades aquí en ProBolivia. ¿Cómo se firma digitalmente un documento? Primero tenemos que tener, sí, un documento digital. Es decir, y eso es lo importante, es lo que tenemos que empezar a trabajar en nuestra mentalidad. Un documento que va a ser firmado digitalmente o que tenga una firma digital aplicada, solo va a tener validez mientras que tenga una firma digital, solo y únicamente. Algunas veces nos consultaban, o sea, ya se ha firmado digitalmente, todo bien, pero lo puede imprimir para guardar en mis archivos, para respaldo, para lo que fuera. Bueno, el que se puede imprimir, se puede imprimir, no es que no se va a poder imprimir un documento digitalmente, pero en el momento en que yo lo imprimo, yo voy a tener un documento simple, que no tiene ningún tipo de valor. Solamente tiene un valor mientras vive en el mundo digital. Entonces el mayor respaldo que nosotros podemos tener es el reconocimiento, que hacemos todos estos documentos en la base de datos de la plataforma. Por otro lado, se necesita un token con un certificado digital, un token que es algo así como un dispositivo USB, que tiene ciertos estándares de acuerdo a lo que se está evaluando y a las motivas de la infinita, y que tiene que tener un certificado digital cargado en ese documento, cargado, perdón, en este dispositivo. Por otro lado, la persona a quien se ocupa de hacer este proceso de certificación, o el cargado de este certificado de token, es justamente la entidad certificadora, en este caso el SIP, que se ocupa de reconocer las firmas digitales de funcionarios públicos, de personas naturales, y registrar esa información o el certificado digital en el token correspondiente. Esa es la que se ocupa de velar de que la persona que está frente a mí, realmente es a la que corresponde emitir este certificado digital. También tenemos mecanismos de seguridad, obviamente, que tienen que estar implícitos, es decir, el firmado digital implica un proceso de criptación de un documento. Lo que todos nosotros vemos aquí, en la pantalla, o lo que vemos en un PDF, en un Word, nosotros lo vemos de forma gráfica, como usuarios finales, pero al final todos esos documentitos son solo códigos informáticos, son ceros y unos, son algunos. O sea, yo lo veo así en la pantalla para poderlo entender como funcionario, como usuario. Pero al final, para la computadora son solamente códigos. Lo que se hace mediante firmado digital, con procedimientos de seguridad, es una encriptación de ese código. Es como ponerle mi nombre y apellido en medio del código, en medio del código de ese documento, ¿no? Aplicarlo, incrustarlo ahí. Si alguien, de las dudas, intentara modificar ese documento, yo puedo firmar digitalmente un documento de Word, por ejemplo. Si es que alguien, posteriormente, quisiera hacer una modificación de ese documento, la firma se rompe. ¿Por qué? Porque yo he dado fe, de un documento intacto, auténtico, sin poder ser adulterado. Si es que alguien intenta modificar de alguna forma, mediante el hash matemático que se ha aplicado, se reconoce ese cambio y la firma se corta. Ya no existe, ¿no? Ese es uno de los mecanismos de verificación. Algo que, por ejemplo, ahorita no existe con un proceso de firma manuscrita, ¿no? Real, lo cierto es que, más allá de, bueno, más allá de que se decía que se equipara la firma manuscrita con la firma digital, podemos decir que la firma digital es mucho más segura, incluso, que una firma manuscrita, que es mucho más fácil de ser falsificada. Y, bueno, en realidad, todos nos damos cuenta de ello, pero no. Y, bueno, después de aplicar estos procedimientos, el token con el certificado digital activado, más el proceso de encriptación y firmado, tenemos que finalizar todo ello un documento firmado digitalmente, sólido, auténtico, sin circulidad, y todo el mundo. ¿Cuáles son los beneficios que nos trae la firma digital con ese tipo de procedimiento que se aplica? Primero, tenemos una validez legal, reconocida desde la Ley General de Intercomunicaciones, los reglamentos específicos. Hay todo un marco normativo que lo respalda. Y, además de eso, hay procedimientos, o hay plataformas de verificación de estas firmas digitales. Es decir, Atzir, por ejemplo, tiene una plataforma abierta, desde la PAC, se puede autenticar, o se puede verificar si carga un documento firmado digitalmente, y el lector verifica que ese certificado aplicado a ese documento sea válido, que se encuentre vigente, y que haya sido reconocido por Atzir. Entonces, tenemos mecanismos de verificación de esos documentos firmados digitalmente. Reducimos el papel, por lo que les decía, un documento firmado digitalmente, sólo y únicamente tiene validez en el mundo digital, por lo tanto, ya no hay la necesidad de caer en el papel para el proceso de registro de documentos, y además le damos un valor agregado, porque ya le damos validez legal. Sigue viviendo el mundo digital, pero adquiere validez legal del procedimiento al momento de que la bibliografía. Y, obviamente, una hoja de tiempo. O sea, está implícito, por así decirlo, desde la automatización del proceso, desde el firmado digital, que ya te envía tu correo electrónico, que te envíe a tu cuenta de usuario el documento firmado digitalmente, eso implica que tú ya no tienes que ir a la oficina, que no tienes que hacer colas para solicitar ese documento, que no tienes que volverte, o devuelvas mañana si ya no existe. Porque todo vive en un mundo digital, al cual yo puedo acceder desde donde me encuentre, yo puedo entrar a mi cuenta desde mi casa, desde donde me encuentre, en un momento en el que lo necesite. Los próximos pasos. Ya consolidado el proceso de implementación del correo electrónico en una primera etapa, creo que ya hemos entrado en una etapa un poco más madura, incluso desde AGETIC, justamente también porque ya hay una voluntad mucho más expresa que nos respalda desde el presidente, continuamente estamos haciendo lanzamientos de nuevos trámites simplificados, todo ello. Y los próximos pasos ya es empezar a consolidar estos proyectos. Primero, en planes sectoriales. Hemos ido, lo que hemos hecho nosotros, es ir agarrando casi las oportunidades que se hemos tenido mostrando, entonces que han ido apareciendo, con una entidad que quería simplificar, nos hemos reunido con ella, pero poco a poco, como todo en el Estado, todo esto había estado interconectado. Entonces estamos empezando a darnos cuenta de que los proyectos están volviendo más robustos, porque ya no son solamente la simplificación del trámite de registro de empresas, sino ya es toda una plataforma de empresas que implica el registro de la empresa, que implica la declaración de los trabajadores, que implica el acceso a los seguros de salud. Entonces ya se están empezando a generar proyectos mucho más robustos, tanto en el transporte aéreo, transporte terrestre, la empresa digital. Son algunos de los grandes megaproyectos que estamos trabajando y que queremos consolidar, como ya sectores digitalizados por completo, completamente simplificados, completamente interoperables. Que va a implicar que las instituciones estandaricen de alguna forma sus procesos. Si algo hemos visto en momentos de intervenciones en las entidades en las que hemos ido interviniendo, es que cada entidad, y es que es también entendible, ha ido manejando los procesos a su manera. Es decir, no sea como todo, y no solamente ha sucedido en Bolivia. Los Estados, a medida que se iban desarrollando de forma histórica, han ido creciendo de una manera un poco desarticulada, no planificada. Se han ido generando instituciones a medida que las necesidades sociales lo iban demandando. Y cada institución ha ido creando sus propios procedimientos internos. A veces cada entidad creaba su propio trámite, y a veces ese trámite ya existía en el Estado, lo manejaba en otra entidad. Había un mismo registro de personas con discapacidad en el Ministerio de Salud, pero también había un registro de personas con discapacidad en el Ministerio de Planificación, digamos, ¿no? Así, metálico, obviamente. Es decir, no se ha ido cuidando una forma articulada de crear el Estado, pero como ya tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten hacer esa estandarización, ahora, con estos planes editoriales que queremos llegar a eso, identificar fuentes primarias, articular estos registros y ordenarlos, ¿no? Es una estructura de datos estándar y también fuentes primarias identificadas, como les decía, ¿no? Es decir, una fuente primaria es aquella fuente, entidad informativa que se encarga de generar ese registro ante el Estado. La fuente primaria de cédula de identidad, de la cédula de identidad, obviamente es aquí. La fuente primaria de matrimonio, de mi Estado civil, es Ceresi. La fuente primaria de, no sé, bueno, así como esas que me he identificado, pueden haber muchas, ¿no? Y se supone que tienen que haber registros únicos en las diferentes entidades para corresponder solamente a la entidad que de respectiva. Interoperabilidad, intercambio de datos. Eso es otro de los factores clave en esos planes sectoriales que estamos queriendo implementar, lo que implica el intercambio de información entre el Ministerio de Servicio Productivo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, digamos, porque se dedican todos al sector empresarial y laboral. Entonces, ya se están empezando a consolidar estas redes de información. Y también, obviamente, la normativa actualizada, que es a veces una de las cosas más fuertes de trabajar, más allá de los técnicos. Porque hay normativas muy pesadas, a veces hay decretos supremos que te dicen que tienes que pedir papel, pero no quiere decir que esa sea una excusa para no trabajar en eso, ¿no? Se trabaja, se coordina. En la gente que tenemos equipos multidisciplinarios con abogados, con todo ello, y también, obviamente, las entidades que nos ayudan a trabajar proyectos de modificación normativa de ley, de decretos supremos, a veces solamente de resoluciones, pero sí es necesario para el reconocimiento de la nueva herramienta, ¿no? Y, bueno, por debajo de todo tenemos comités interinstitucionales que se cumplan de trabajar estos puntos específicos y ya darles forma en planes sectoriales consolidados. La ciudadanía digital, que es una de las cosas más bonitas que tal vez sea el fin máximo del gobierno electrónico, que es ciudadanía digital, es llegar a un proceso de autenticación único y digital para cada uno de los ciudadanos, mediante el cual yo, como ciudadano X, entre con mi cuenta correspondiente y pueda gestionar todos mis servicios, todos mis trámites, todas mis relaciones con el Estado desde el mundo digital, desde mi casa, desde donde me encuentre, con la seguridad de que por debajo, por detrás de todo ese procedimiento, hay procedimientos digitales que se desarrollan, que garantizan que mis datos estén bien cuidados, que sean interoperables, que sean confiables, que se utilicen herramientas como la firma digital que hacen que no sean vulnerables mi documentación que no pueda ser modificada, ¿no? Y al final, yo como ciudadano me voy a sentir mucho más cercano hacia el Estado en cosas tan, tan bonitas como la ciudad de mi digital. La plataforma de pago es lo propio, que es lo que ya estamos empezando a consolidar. Ya estamos generando una etapa piloto de plataforma de pagos donde, bueno, de alguna forma hay muchas entidades que confidencias y entidades que están entrando dentro de la plataforma y lo que vamos a hacer ahora inicialmente es registrar mediante tickets lo que les explicaba anteriormente, ¿no? Se solicita un ticket, un ticket viene para un trámite X, viene con su tarifa correspondiente y se hace el pago correspondiente desde en línea, puede ser el pago mediante transferencia bancaria o también se lo puede hacer poniendo al banco, ¿no? Pero ya está empezando a generarse una primera base de entidades que van a hacer que incluso las relaciones de pagos, cobros y económicas entre el Estado y la ciudadanía puedan ser únicamente digitales. Bueno, básicamente sería eso. No sé si tuviera algunas consultas.